Hoy en Contabilidad para la Vida Diaria vamos a hablar de RUT, Registro Único Tributario. Es un documento obligatorio, innecesario para nuestros emprendedores que trabajan por prestaciones de servicios de ahorro. Es un documento totalmente gratuito que lo emite directamente la DIAN y para ello solo debes tener un celular con una buena cámara y tu cédula de ciudadanía. Si quieres saber cómo lo diligencias, por favor sigue el link que vamos a dejar a continuación de la página de la DIAN y si necesitas alguna asesoría adicional con gusto del Programa de Contaduría Pública de la San Martín, estamos a tu disposición.